La bruguita de la bola, la bruguita del terror La bruguita de la cova y la brúa del amor Y a mí me echaron las cartas, y a mí me echaron las cartas Y la línea de la vida, me dijeron que era larga Pregunté además de larga, dime también si es bonita Me di obvia vara, y me saco otra cartita Conjuro que viene y viene, conjuro que viene y va Aquella bruguita blanca, yo la quiero enamorar Conjuro que viene y viene, conjuro que viene y va Aquella bruguita blanca, yo la quiero enamorar La bruguita de la suerte, esa es la que quiero yo Que no me lleve a la muerte, por culpita del amor Conjuro que viene y viene, conjuro que viene y va Aquella bruguita blanca, yo la quiero enamorar Conjuro que viene y viene, conjuro que viene y va Aquella bruguita blanca, yo la quiero enamorar Si no quiero un aquelarre, de brujas de maragüero Que prepare en maleficio, viene el fuego de un cardero Que tenga en su puerta un buitre, a sus pies un gato negro Conjuro que vive en el baguero, conjuro que viene y va Y conjuro que viene y va, conjuro que viene y va Conjuro que viene y viene, conjuro que viene y va Aquella brujita blanca no la quiero enamorar Conjuro que va y viene, conjuro que viene y va Aquella brujita blanca no la quiero enamorar Aquella brujita blanca tan buena de corazón Con la flecha de cupido fue la que me enamoró Conjuro que va y viene, conjuro que viene y va Aquella brujita blanca no la quiero enamorar Conjuro que va y viene, conjuro que viene y va Aquella brujita blanca no la quiero enamorar Y no quiero un ángel arre de brujas de maragüero Que prepare el maleficio y en el fuego de un cardero Que tenga en su puerta un buitre, a sus pies un gato negro Conjuro que va y viene, conjuro que viene y va Aquella brujita blanca no la quiero enamorar Conjuro que va y viene, conjuro que viene y va Aquella brujita blanca no la quiero enamorar zo capullo que viene y va Gracias.